¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Cara de zombi! ¡Pues claro! ¡Me sentía mal! ¡Ja ja! ¡Qué chistosa! ¡Pero sí! ¡Me siento mucho mejor! ¡Mi mamá me llevó al doctor y me atendieron de volada! ¡Sí! ¡Súper rápido! La doctora me dijo que por ser niña tengo derecho a que me atiendan la salud lo mejor posible ¡No! ¡No solo yo! ¡Sino todas las niñas, niños y adolescentes! ¡Sí! ¡Incluso tú! ¡Zombi! ¡Conoce tus derechos y activa tu fuerza! ¡Suprema Corte!